Ángela, nos pidas platicar un poco que viene siendo la marca de Ángela Azul Somewear. Ángela Azul es una marca colombiana, es una marca que lleva 8 años en el mercado, 4 años en el mercado mexicano, estamos en varios países del mundo, el mercado mexicano es un mercado muy bueno, muy amplio, el cual queríamos atender personalmente, queríamos llegar al cliente directamente, entonces decidimos radicarnos en México, abrir una oficina directamente de Ángela Azul para poder darle al cliente precios colombianos sin intermediarios. Oye, pero tú estás ubicada en uno de los paraísos terrenales más bellos de aquí, de México y del mundo, ¿no? Exactamente. Así es, les vas a platicar un poco allá, ¿ya tienen abierta boutique? Sí, miren, ahora en realidad el outic se va a abrir de punto de venta, en este momento tenemos las oficinas en Hilda Dorada, estamos ya en varios teles, 5 estrellas, 5 diamantes de la Riviera Maya, de Cancún, empezamos por esa zona porque realmente es un mercado muy fuerte, donde todo el año no importa si es verano, invierno, bueno, Cancún ocupa el tercer lugar a nivel mundial de turismo, entonces queríamos empezar por esa parte y realmente los trajes de hoy han tenido muy buena aceptación, con la duda estamos en muchos hoteles, estamos en los principales centros comerciales, estamos en Puerto Vallarta también, en Huatulco, la idea es que vamos a abrir en Los Cabos, y estamos en varias ciudades. Estoy viendo que todos estos detalles que vemos aquí, por ejemplo, en lo que viene siendo el sostén, ¿esto tú lo diseñas? Sí, son diseños propios. Son diseños propios, son diseños expansivos, en cada colección sacamos de 100 a 900 diseños diferentes, son diferentes tonos, porque es un producto personalizado, es un producto para un tic, es un producto muy exclusivo. ¿No es un producto de alta demanda que saques un tira que es muy grande? No, no es un producto masivo, es un producto más personalizado, como les digo, para un tic, para hoteles, para los mejores productos del país, es lo que queremos mostrar del producto y dar a conocer, es un producto que es el sello nuestro, o el gran valor agregado de Ángela Azul, es el decorado manual. Tenemos alrededor de 100 madres, cabezas de familia, que son las que decoran a mano, todos los tic. ¿Estamos hablando que este detalle es hecho a mano? Todo es hecho a mano. La lentejuela, todo lo que vemos, si podemos apreciar aquí, toda esta lentejuela es un producto hecho a mano. Si alguna persona estuviera interesada en adquirir, pues en un momento dado, distribuir la marca en alguna boutique de prestigio, porque es un producto de prestigio, aparte de mucha calidad, porque vemos que es respaldado por la marca Lycra. Sí, es nuestro sello de calidad. Así es. Entonces, ¿dónde te pueden ubicar? Si alguien quisiera, pueden comprar, solicitar desde una pieza, o convertirse en distribuidores para lo que vienes en su tic. ¿Nos querías dar alguna información, alguna página de internet? Por supuesto, puede ser, si quieren ser distribuidores para una tienda, si quieren una zona, quieren manejar un Guadalajara o quieren un sector, también se puede. A ver, nuestra página es www.angelazurzuber.com El teléfono es 998-196-6687 Estamos ubicados, nuestras oficinas están en Cancún, en Avenida Cuculcán, kilómetro 12.5, Isla Dorada, Hechizada de 1. Muy bien, hablamos, ángelazurzuber.com Amigos, seguimos aquí con nuestros amigos de Ángel Azurzuber. Ángeles, ¿nos querías platicar un poco qué es lo que estamos viendo? Bueno, estamos viendo nuestra nueva colección, la colección de otoño, climavera otoño. Espero que les guste mucho, es una colección inspirada para la mujer moderna, actual, somos una marca de trajes de bala colombiana, estamos las mujeres que participamos en la feria, estamos radicados en la intermovención de las oficinas y la idea es intentar hacer una buena colección directa al centro de México. Tú eres la diseñadora de estos modelos, son diseños exclusivos lo que estamos viendo, que se pueden encontrar directamente en tu tienda, en lo que viene siendo Cancún. Con el mío. Pues amigos, continuamos aquí con nuestra amiga Ángela de Ángel Azul Sunwear. Ángela, ¿nos querías platicar un poco esto que estamos viendo? ¿Para qué temporada es? Otoño-invierno. Otoño-invierno, o sea que estos son nuevas tendencias, son productos que todavía no están incluso ni en mercado. No, todavía no están en el mercado, vamos a tener la comida mañana, tenemos el destino en la casa de envío a Intermoda, para mostrar los diseños que son para otoño. Pues muy bien amigos, lo que estamos viendo es una primicia de lo que viene para esta temporada, otoño-invierno. Estamos viendo también aquí que vienen siendo los acabados, estos que platicábamos, acabados hechos a mano, que vienen lentejuelas, pedrería, hilos. Sí, nuestro valor agregado es también, nuevamente nuestro valor agregado es el decorador normal, hilo, mostacillas, la encuela, piedras. Pues muy bien amigos, si su esposa o usted que nos está viendo, o usted quiere irse a la playa, tiene preparadas estas vacaciones, lo pueden encontrar esto en la página de internet, ¿la repitas por favor? Sí, www.amilacioncinugar.com, aparte de eso, nuestros diseños son para todos los cuerpos, para todas las edades, tenemos de la línea infantil, tenemos de dos piezas, bikinis, para la mujer en madura, para todas las edades tenemos, todo tipo de traje de banteros, de dos piezas, cacheteros, tanquinis. Pues muy bien, ¿algo más que deseas agregar a aquí? Los invito mañana al destile, en el lanzamiento de la nueva colección, y mi teléfono es 998, 996, 668, 7.